Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Varela y soy artista visual. En este año 2023 estamos celebrando los 150 años de un hecho histórico de gran importancia. Elizabeth Tíbez plantó el primer árbol de naranjas, con el cual se dio inicio a una industria principal, que generó empleo, desarrollo y prosperidad durante muchos años en el condado de Riverside y California. Naranjo, que a la fecha sigue floreciendo y dando frutos. Lo pueden visitar aquí en la ciudad de Riverside. Los esperamos. Gracias por ver el video.